¡Vamos! 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 Bienvenido al pelotón Delta ¿A dónde vamos? A la plaza de Henry El coronel Hoffman nos está esperando Hoffman ¡Oh, mierda! Esto va a ser fabuloso Oye, ¿tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y... sí ¡Guau! ¡De lujo! No tanto Un traidor como usted no merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar mucha ayuda ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Sí, claro Los sensores detectan movimiento enemigo, señor Y cerca ¡Locos! ¡Cúbrese! ¡Muérvanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos bastardos de un solo disparo Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo ¡Es por eso que necesitamos el resonador!